El Ale Bonalunmi es un querido amigo de años que nos conocemos. Su carrera es muy buena, tanta como su calidad humana. Y me alegré mucho, el sábado soy de los colegas que me encanta, que a mis amigos y a los que no son también, que les vaya bien. Los Notables, que lleva un sello de calidad hace muchos años en la ciudad de Rosario, nació con Miguel Ángela Coglani junto a Oscar Perro Cecini, así lo conocemos, no voy a dejar de dar el apodo. Y bueno, cumplió un ciclo de muchos años, estuvo en el ET3, después pasó al ET8, yo no recuerdo, no sé si no estuvo también en Radio 2, se me escapa esa etapa. Los Notables también estuvieron en Radio 2. Bien, y ahora comenzó el sábado pasado, cambió el aire, el programa lo comenzó en la FM Mitre. Estamos en etapas de FM, las FM rinden muchísimo. Así que Ale, en voz a todo el equipo de Los Notables, la felicidad de haberlos escuchado. Y los escuché casi todo el programa. Bueno, buen día de todo y gracias, sé que lo decís de corazón, nos conocemos desde hace mucho y más allá de la relación periodística, nos suena una gran amistad y sé que quiero decir con todo el sentimiento. Bueno, viste, a ver, no es fácil trabajar con el perro Cecini, pero sabés qué, aprendés muchísimo del perro Cecini y bueno, esta nueva etapa es un desafío. Te quiero decir que estábamos todos tan nerviosos como si fuera el debut absoluto del programa, porque especialmente para Oscar, esto de pasar a una FM, en esta nueva etapa que viene, decimos, potencia, la FM se potencia, compite palmo a palmo con las AM y con todos los sistemas de comunicación existentes. Por lo tanto, bueno, fue un lindo programa, un buen desafío, y en esto se aprende todos los días, así que vamos a seguir aprendiendo de cada uno. Y antes de ir a tu expertise económica, me permito decirte algo que te dije en privado. Bueno, Ale, avanzá en las preguntas de los temas generales, porque tenés equilibrio, mesura, sensatez, por lo tanto podés desarrollar mucho más de lo que haces con eficiencia. Bueno, dicho esto, diría mi amigo Luis Novarecio, estamos todos hoy. Bueno, ¿qué hacemos con este país, Ale? Ay, Dios mío, qué pregunta, María Herminia. ¿Vos sabés qué? De por sí, ya los números que vamos manejando son, sinceramente, de terror. Fíjate que la inflación de febrero es más alta que el promedio, que la inflación que tuvo Macri, que fue un desastre en cuanto a inflación. Y esto al gobierno, al frente que gobierna, especialmente ahora la política más dura, no le cae nada simpático que esto suceda, por eso hay embestidas contra distintos funcionarios, y pases de factura. Ahora, lo de febrero es malo, muy malo, más allá del número. ¿Por qué? Porque yo diría que febrero ya es viejo. Si vos me preguntas, che, allá se iba a conocer la impresión de febrero. Olvidate, es información vieja. Estamos a mediados de marzo con aumentos de combustibles, de luz, de prepaga, de gas, y que la guerra afectó a los covoites y quisieron subir alimentos fuertes, como, por ejemplo, la harina. Entonces, vos decís, entonces lo que pasa en marzo es peor que febrero. Si vos me apurás un poquito, yo digo que marzo debería venir como piso igual que febrero y cercano al 5%. Y pregunto yo ahora, 13, 14% en un trimestre es demoledor para cualquier bolsillo, y Argentina, que es un país donde el 70% de su economía pasa por la economía doméstica, por el consumo interno, es duro, es difícil, y es hasta muy peligroso que estemos sufriendo estos avatares de la suba de precios. Claro, yo me atrevo ahí a auparme a tu comentario en este sentido. Un elemento más a todo lo que describiste. El 40%, 35, 38, 40% es asalariado, donde tiene el respaldo de su organización que pelea como gato panza arriba para más o menos mantenerse, no aumentar, mantener el salario con la inflación. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿40, 50, restante? Olvidate. Y muchos que somos los tributistas, empleadas domésticas, y muchos empleos negros que no tienen defensa. Entonces, vos tenés una composición laboral, ya de por sí muy distorsionada y bastante en debe. Y si a eso le sumás, que la suba de precios le gana casi todo, porque la mayoría, María Herminia, si vos le preguntás si sus ingresos aumentaron un 10, un 2, un 15% en estos meses, la mayoría te va a decir que no, es más, el que está negociando paritaria, muchos, con excepción de algunos brevios, y vos lo conocés mejor que yo, que cerraron, la mayoría están en plena negociación, todavía no pusieron el recibo de esa mejora. Y vos ya, cerrando algo, para ver si compensás lo que perdiste, te cae un 3, un 14, un trimestre, bueno, es compleja la situación. Ahora, 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 si los números, si las matemáticas no me fallan, el trimestre es muy difícil que no cierren un 14, un 15. No, lógicamente, ese es el número más o menos razonable que se está pensando, razonable, digo, en cuanto al frío análisis de los números. Ahora, el 48 con el FMI no lo cumplís, es casi seguro. Pero ayer me decía alguien, ¿qué lingo sería volver a estar cuando estábamos mal, con el 2% de inflación mensual? Claro, yo cuando veía 2%, digo, mirá, es un número razonable con la economía argentina, pero malo para un país normal. Y ahora que estoy en el 4, el 4,7% lejos de Venezuela, que ya tuvo inflación menor que nosotros, voy a decir, che, por favor, volvamos al 2%, volvamos al 3%, porque esto es devoledor. Ahora, el viernes, teóricamente, va a comenzar la batalla de la inflación. ¿Qué se espera? Seriamente, no tomándolo a la broma. ¿Qué se espera seriamente? ¿Qué sabes? Bueno, te comento lo poco que se sabe en concreto, hay muchas charlas, negociaciones, discusiones. Primero el gobierno, el dólar no va a ser excusa para suave precios. El dólar, según el gobierno, va a estar muy tranquilo, por el acuerdo con el fondo, por las reservas, por liquidación del campo, el dólar no debería ser un problema grave para, como excusa de suave precios. Tampoco la emisión monetaria, que potencia la inflación, porque el acuerdo con el fondo, dice que vos tenés que bajar prácticamente la emisión y pagar lo que tenés que pagar con deuda en pesos. Entonces, dos variables que el gobierno dice no son los grandes problemas. Después, se anunciaría el fideicomiso para maíz y trigo. Esto se está negociando con el sector. Para que la gente ya no entienda, un fideicomiso de maíz y trigo significa que un porcentaje de la producción argentina de maíz y trigo obligatoriamente tiene que irse a cumplir con las necesidades internas del país y a un precio razonable. Después venimos que se negocie y que se consiga a precios razonables y al resto que sea cortable. Pero prioridad cumplir con lo que adentro. Después, se quiere ampliar precios cuidados. Yo, a ver, yo tengo una opinión formada respecto a esto. Yo creo que precios cuidados es bueno, es un paliativo, es una ayuda, pero no es un plan antiinflacionario. Si queremos que porque mil y pico de productos están en precios cuidados y ganamos la inflación, empezamos ya equivocando el camino. ¿Por qué? Primero, porque no están todos lados. Puedo preguntar a la gente si no se restanza. Segundo, porque muchas veces no hay en góndolas. Tercero, porque a veces te dibujan cosas para que vos no aproveches esos precios cuidados. Bueno, ya sé. Y la última, que es la más polémica y que hay versiones, es el gobierno que tendría en una cantidad de productos necesarios, precios, a ver, topes. Es decir, ese paquete de video no puede valer más de 10 en todo el país. Agarrar una cantidad de toneles no puede valer más. Eso es fantástico, es sensacional, claro. Pero el sector privado dice que el gobierno siempre calcula los números por debajo incluso del costo de producción. ¿Entonces qué pasaría? Bueno, primero, si yo tengo que ver algo que no... Sí, desabastecimiento. Claro, porque no invierto. ¿No le pasa eso a los autos, a los autos cero kilómetros? Pero claro, entonces, a ver, digo, hay otras cosas en el estudio, pero por ahora lo que ha surgido es esto. ¿Tienes todavía favorito? Como vos me preguntás con esto, ¿la inflación deja de ser un problema en Argentina con mediano plazo? Yo te digo, me parece que no. Me parece que no. Yo soy de aquellos que todavía sueña y creo que soñar no me cuesta nada aunque no lo veo viable a un gran acuerdo. A gente necesita un gran acuerdo económico, político, empresarial, social, que soiga por ley, que dé posibilidad de inversión, de crecimiento. Bueno, políticamente, Ale, políticamente mis fuentes me dicen que más allá de que lo nieguen, pero que haya conversaciones con masa, morales y un sector, digamos, afín del, un poco del peronismo, un poco del albertismo, como para ver, sí, no te hablo de un co-gobierno, pero de alguna manera encontrar estos puntos que vos decís gran acuerdo, ¿no? Pero es fundamental, a ver, ejemplo para la gente, ¿cuál es de las medidas que se están tornando por qué es la producción en Argentina? Ninguna. Si hay 10 paquetes del video y hay 20 personas comprando, es imposible si el precio suba del video. Ahora, si vos producís mayor de las 20 paquetes de las 20 personas, hay esa puja de precios afloja y el precio no sube. Ahora, no hay una. Argentina sale de la crisis que vive exportando y hasta el momento las medidas que se han tomado son para asesinar de alguna u otra manera algún tipo de preocupación. Y pareciera que además para mantener el dólar aumentarían mucho las tasas de interés, ¿no? A los depósitos bancarios. ¿Cómo vendría eso? Claro, porque vos van subiendo la tasa de interés y van poniendo la tasa porque se termina siendo negativa frente a la inflación. Los que le están pegando bien son las que ellos quisieron plazo fijo ajustable por uva que ajusta por inflación casi. Pero el resto yo no tengo hoy, hoy, hoy. María Elmín no tengo ningún tipo de imparación que dan con los pesos en el bolsillo o de poner un plazo fijo tradicional. Entonces, efectivamente, antes del fin de mes hay los ajustes de tasas del Banco Central. Ahora, nada es gratuito. Esto es como en la economía como en la naturaleza. Nada se pierde todo se transforma. Si vos subís la tasa de interés para frenar un poco alguna montera de precios para que los pesos queden un poco más. Los que tienen deuda sonaron. Los que tienen deuda sonaron suben todas las tasas de interés pero además vos frenás la economía porque si vos decís, voy a invertir allá pero fíjate que te está dando el 50% de interés aquí en el 5. Y qué mentalidad tengo el 50% asegurada y si el dólar va a estar tranquilo como dice el gobierno y le creo bueno, entonces vos podés moderar alguna locura inflacionaria de precios de que los pesos no estén locos dando vueltas pero efectos secundarios o colaterales tenés. Estamos en un momento mayor niña de la manta corta de reja cruces allí. Vos te tapás la cabeza y te detapás los pies. ¿Qué le decís con esto? Vos, el fondo viene y te dice vos tenés que sacar subsidios, tenés que subir las tarifas, bueno, para comer con el fondo subís, entonces te tapás la cabeza, te la subes, si vos subís la tarifa y subís los combustibles tenés la inflación. Claro, claro, claro. Estás en un momento difícil. Dos preguntas finales, una pregunta y una información. La pregunta es ¿en qué se quedará estabilizado el dólar blue? Mira, para el gobierno puede haber alguna fluctuación menor, pero las puntas que tocó entre 195 y 220 podría ir y venir según la sintonía política y económica, pero no ve ningún tipo de problemas más. Los dólares financieros bajaron mucho y ayer el blue en Buenos Aires tocó 199 para terminar en 200 allá, 203 acá. No debería, a ver, no digo que se vaya a desplomar ni mucho más, pero según el análisis del gobierno, el blue podría hasta bajar un poquito más, pero no les disgusta este número que está. Claro. Bueno, y solo compartir que vos lo sabés, pero compartir con los oyentes, bueno, Diego, vos si os sabés que es un un hombre de la política y de la economía, ¿no? Bueno, y me ha compartido un trabajo en donde los analistas analistas de prestigio, ¿no? Donde está, qué sé yo, Rapetti, donde está Sigot Gravina, etcétera, etcétera. ¿Sabés qué mencionan ellos? Que es imposible que se acuerde con el, que se acuerde con el, se cumpla con el fondo, pero, pero, no son negativos en el sentido de, bueno, hay una situación internacional que va a obligar a ambos, el gobierno seguramente querrá más extensión a la hora de, viste, los, los, las vedurías trimestrales, bueno, y el fondo querrá apretar un poquito más en cuanto al plan que desarrolle el gobierno, pero como que la lógica es que esto por el contexto internacional, ¿no? Tenga que haber un, 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 un realineamiento, una realecuación de lo que se va, creo yo, todos saben, sí, todos saben que no se va a cumplir con el fondo tarde o temprano, posiblemente el año que viene, logramos en el documento, el año electoral incluso, y que además el fondo no puede permitir que Argentina quede en default, así es, por lo tanto, todos sabemos que se van a negociar, que se van a extender plazos, que se va a pedir algún waiver, todos sabemos lo que va más o menos a pasar, claro, no es bueno, pero es menos malo que otro escenario, por lo tanto, me parece que ambos van a, ambos, Argentina, va a pedir perdón y va a prometer cosas a futuro, que el fondo monetario te lo va a aceptar con tal vez no quedar como el malo de la película, en un contexto mundial difícil. Gracias Ale, un abrazo enorme, muchas gracias, un cariño grande, gracias. Alejandro Bonalumi cuando son exactamente las 10 y 54 minutos. Gracias.